En menos de dos horas será mi cumpleaños, a todos los que me preguntan cuántos, con la inocencia de un niño, les contesto, ya perdí la cuenta, pero sé que son más de cincuenta. No recuerdo en qué primavera decidí vivir una vida llena de paz y en una forma muy lenta. Quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿por qué habla de lentitud? Los que en verdad me conocen, saben que vivo una vida de gratitud y que no le pongo atención a las críticas de la multitud. Hacer lo contrario sería poner en riesgo mi salud. Por cumplir años, algunos parecen llevar prisa, no disfrutan el momento y parecen olvidar el poder de su alegre sonrisa. Muchos se enfocan en ganar dinero y se olvidan de lo primero. Siempre buscan más y más y temen el tener que comenzar desde cero. Ya solo faltan setenta y cuatro minutos para mi cumpleaños. Es difícil creer que son más de cincuenta. A todos los que me pregunten cuántos, con mi corazón joven y la inocencia de un niño, les diré, ya perdí la cuenta. Gracias. 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 Gracias.